En las imágenes estáis viendo una mantis religiosa y sí, puede ser una excelente mascota. Dependiendo del ejemplar que tengamos, necesitará unas temperaturas y humedades. La mantis que estáis viendo en las imágenes es una mantis flor, originaria de China. Los cuidados de esta mantis es aproximadamente una temperatura de 28 grados y una mínima de 22, nunca que baje de 20 y que tampoco suba de 30 grados. Las humedades que tenemos que dar a estos animales, aproximadamente de un 70%. Estos animales se alimentan de otros insectos, son carnívoros. Dependiendo de lo grande que sea la mantis, daremos las presas más grandes o más pequeñas. El montaje de los terrarios, como estáis viendo, un poquito de sustrato para que aguante las humedades, un tronco, algo de hojarasca y sobre todo ventilación para el tema de condensación de agua. Para más información sobre ellas, en el canal tenéis las guías completas de cuidados. Un saludo, hasta luego, adiós.